Saludos amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a traer otra lección de diseño web. En esta ocasión vamos a ver cómo poder publicar nuestra página web ya directamente en un servidor. Para eso vamos a hacer una conexión que se conoce con el nombre de FTP. Y vamos a ocupar el software que se llama FileZilla para poder hacer esta conexión. Yo recomiendo este software principalmente por dos cosas. Primero que nada, es gratuito. Lo podemos bajar de la página de FileZilla. No hay que caer en la parte de la piratería. Y como paso número dos, tiene la misma interfaz en PC y en Mac. Entonces vamos a ver exactamente lo mismo en ambas plataformas. Primero que nada, abrir el programa. Vamos a analizar rápidamente cuál es la interfaz. En la parte de arriba tenemos las principales opciones. Como segunda opción tenemos lo que se le llama la conexión rápida para que en pocos pasos yo pueda realizar mi conexión a mi servidor. En la parte de abajo tenemos lo que se llama sitio local. Es decir, esta columna que tenemos aquí serían todas las carpetas que están en mi escritorio. Y en la parte de abajo tenemos lo que serían los archivos que quiero subir a mi servidor. Del lado derecho tenemos la columna de lo que se le llama el sitio remoto. Y en el sitio remoto es donde vamos a verificar que se haga la conexión y que los archivos suban. En la parte de abajo tenemos lo que sería el archivo, bueno, la fila de archivos que se descargan o que se cargan. Aquí me indica que son archivos en cola, significa que se van a ir subiendo. Para poder hacer esta conexión, lo primero que necesitamos es tener los datos para poder acceder a mi servidor. Estos datos requeridos se los otorga el proveedor con el que ustedes tengan contratado el hosting y el dominio. Les tiene que dar los datos para hacer una conexión FTP. Los datos que les tiene que otorgar, primero que nada es el nombre del servidor. Aquí el servidor, este es un ejemplo nada más, se llama mi página.com. Les tiene que otorgar un puerto, que en este caso sería el 22. Les tiene que otorgar un protocolo, SFTP, que sería un FTP de seguridad, un nombre de usuario y una contraseña. Son cinco datos que les tiene que dar su proveedor para poder realizar la conexión. Sin estos datos no van a poder realizar esta conexión, ¿sale? Me voy a regresar a su apuerta FileZilla. Me voy a ir a lo que sería el gestor de sitios. Aquí está. En mi caso, yo ya tengo un gestor asignado, pero puedo generar un nuevo sitio. En este nuevo sitio, que se va a llamar sitio prueba, aquí es donde van a dar de alta todas las opciones que comentamos hace un momento. Primero que nada, el SFTP me va a preguntar el servidor. Es importante que a la mano tenga los datos. Es más, los voy a poner por aquí. Y los puedo ir copiando y pegando directamente de mi página. Mi página.com, así se llama el servidor. El puerto es el número 22. El protocolo, SFTP. Modo de acceso normal, me va a preguntar mi usuario y me va a preguntar mi contraseña. Mi usuario. Mi contraseña. Y ahora sí, nos podemos conectar al hacer este proceso. Cuando la conexión ya se tiene realizada y ya aparece lo que sería el sitio remoto y en la parte de arriba me indica que ya desplegó el directorio, lo que hacemos es ver cuáles son los archivos que yo voy a subir al servidor. Aquí ya me indica que estoy en el sitio remoto. En este servidor hay una carpeta que se llama 00. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es transferir o seleccionar estos archivos y los podemos arrastrar directamente de este lado o le podemos dar clic derecho y los vamos a subir. Aquí es muy importante que ustedes revisen con su proveedor la carpeta donde tienen que subir sus archivos. Muchos proveedores usan la carpeta que se llama public-html, esa sería una, o otra que se llama http-docs. Son las dos en las que pueden encontrar el espacio para poder subir sus publicaciones y directamente verlas ya en su dominio. Recuerden que para poder visualizarlas ya directamente en el navegador tendremos que escribir el dominio http dos puntos diagonal diagonal www mi página punto com Por lo regular el nombre del dominio llega a ser similar al nombre del servidor. En el momento en que los archivos ya se transfirieron ya son visibles directamente en la internet. Espero que esta información les sirva.